Lo que en esta ocasión, para este fin de semana, nos propone el Consejo de la Comunicación, leer para aprender. Hay que dedicarle mínimo, como lo dicen, 20 minutos. Pero 20 minutos se te pueden ir como agua y te clavas en el libro y puedes quedarte ahí horas y horas y horas pasando las hojas y leyendo. Así que, Roxana, escuchamos. Leer para aprender. Hola, Jaime, buenos días. Hoy les voy a hablar de George R. R. Martin, un autor que todos conocemos por la saga de Juego de Tronos y que es también un gran escritor en el género de terror. Por eso, hoy les voy a recomendar Los Reyes de la Arena, cuentos de terror, con varias historias terroríficas y macabras. El cuento que da título al libro Los Reyes de la Arena fue publicado por primera vez en 1979 y ganó los premios Hugo y Nebula al Mejor Relato. El protagonista, Simon, como parte de sus extrañas mascotas, adquiere una especie de insectos que parecen inofensivos. Conforme avanza la historia, nos vamos dando cuenta de que no son nada fáciles de dominar y que son muy inteligentes. Además de este cuento, encontraremos siete más, como Tráfico de piel, que es una historia de licántropos, Los hombres aguja, en el que pandillas usan agujas para sedar y diseccionar a las personas, entre otras muy buenas historias. Espero que disfruten de este autor, que es un maestro de la fantasía épica y de la ficción. Gracias, Jaime, y muy buen fin de semana. Leer para aprender Gracias, Roxana. Gracias al Consejo de la Comunicación. Ya nos vamos. Aquí un resumen de lo más relevante que le hemos informado.